El señor Vega Jiménez exactamente el día 18 de octubre a las 15 horas en Cariamanga en el interior del vehículo que es conducido y propietario de él, este vehículo pertenece a la cooperativa Curimanga en el interior del vehículo se reúnen, planifican y se entregan responsabilidades a cada uno de ellos cuál es de qué va a interceptar la camioneta, quién es de qué debe sacar la información cómo tienen que operar, la persona que tenía que buscar el lugar donde van a hospedarle al plagiado quién se va a encargar de alimentar Un hecho que se vendría fraguando desde el 18 de octubre del 2011 fue el secuestro del ciudadano cariamanguense Ángel Antonio Cueva Chukimarca, dicho ilícito se concretó el 27 del mismo mes el ciudadano fue interceptado mientras se trasladaba hasta una mina en el barrio Santa Teresa Efectivamente cuando se dirigía a su mina aproximadamente a las 12 horas 30, un poco más llevando la alimentación para sus trabajadores en una mina que queda cerca al barrio Tierras Coloradas de la parroquia Santa Teresita, lo interceptan cuando eliva en su camioneta y al retorno lo suben en otro vehículo y lo trasladan por la vía Cariamanga-Utuana-Panduana-Tacamoros hasta la frontera Según el parte policial el ciudadano fue trasladado a Utuana por la vía Tacamoros y desde allí al sector Angoscola, cruzando el río Binacional y llegaron hasta el sector de Roca Rajada a unos 800 metros de la Panamericana en Perú para evitar que el ciudadano plagiado sea encontrado lo trasladaron a 300 kilómetros aproximadamente montaña adentro en el sector llamado Guacimo y de allí montaña adentro a unos 30 kilómetros aproximadamente por el sector llamado Guacimo en donde fue encontrado el cadáver de plagiado debiendo manifestar que esta zona es de difícil acceso Por el rescate de Ángel Cueva se pedía un monto de 500 mil dólares Los contactos según se conoció fueron hechos desde una línea internacional desde el propio celular del plagiado y del teléfono celular de uno de los posibles secuestradores Sin embargo, luego de unos 10 días aproximadamente de haber sido plagiado Ángel Cueva habría muerto posiblemente de un paro respiratorio Al inicio, con presencia de los familiares, se comienza a realizar la negociación pero de un momento a otro se rompen las llamadas a los 10 días aproximadamente en que los miembros de la UNASE solicitaban alguna prueba de vida conjuntamente con los familiares Se cortan las comunicaciones y a los 10 días, por versión de los hoy detenidos el señor fallece por un posible paro cardíaco Con la información recabada, con esta información recabada se hace un trabajo conjunto con la policía peruana y se logra determinar en donde le enterraron al señor Está a una distancia de aproximadamente 280 kilómetros del lugar donde se encontraba y en una mina En una mina de aproximadamente 10 metros de profundidad es donde le enterran al señor Llegan a enterrarle aproximadamente con unos 5 o 6 metros de tierra Los detenidos por su supuesta implicación en el caso son Vega Jiménez Paul Vicente, de 38 años de edad de nacionalidad ecuatoriana, alias Parcero quien hasta el momento no registra antecedentes penales y quien sería el cabecilla de la banda Vega Torres José Javier, ecuatoriano de 22 años de edad de alias Chafo Pardo Solano Nixon Hernando, ecuatoriano de 29 años de edad, alias Negro Vega Torres Luis Humberto, ecuatoriano de 18 años de edad Quintero Caixa José Luis, alias Patucho de nacionalidad ecuatoriana y de 36 años de edad Asimismo, Núñez Jiménez José Manuel, alias Gordo, de 40 años de edad Abad Jiménez Juan Carlos, de 35 años de edad, alias Perico y Tocto Merino Luis, alias Pelusa, de 23 años de edad Estos tres de nacionalidad peruana Entonces, cuando tengamos ya el informe que nos envíen desde la Fiscalía de la provincia de Piura tendremos ya nosotros conocimiento cabal de cuáles fueron las causas que determinaron el deceso del plagiado y la policía también nos aportará con otros datos pendientes porque existen otras personas que presuntamente pudieron haber también tenido participación Con toda esa información, durante los 90 días que durará la instrucción fiscal nosotros estableceremos si hay la concurrencia de delitos como efectivamente se presume uno y cambia la tipificación y la sanción es de reclusión mayor especial Según el fiscal del Distrito de Calvas este delito que concluye con un homicidio calificado podría tener una pena de hasta 35 años de prisión que sería el tercer delito sancionado con esta pena a nivel del país y segundo en Calvas, en la provincia de Loja aquí la víctima resultó victimaria pues con fecha 7 de diciembre Vega Jiménez Paul Vicente denunció en nuestro medio de comunicación la tortura que sufrió por parte del personal de la UNASE pero antes puso la denuncia en la Fiscalía en la denuncia se indicaba que la policía especializada sin razón alguna lo detiene, lo torturan e incluso amenazan con hacer daño a su familia pero antes de eso cogieron el río, me hicieron lavar bien, me bañaron, me lavaron mi ropa para que no hayan evidencias de sangre ni nada de eso y entonces me dijeron que el rato que estoy hablando, abriendo la boca iban y mataban a mi familia, me mataban a mí y se acababa todo pero luego de las investigaciones realizadas se pudo conocer que alias Parcero fue el mentalizador de este abominable hecho El señor Vicente, el Paul Vicente Vega Jiménez cuando se entera de que el señor fallece se hace víctima que hay miembros de la Policía Nacional, de la UNASE que le han interceptado, que le han vulnerado sus derechos que le han torturado y acuden a los medios de comunicación la audacia llega hasta tal extremo que este victimario resulta ser la víctima hoy y presenta una denuncia en la Fiscalía de que es víctima de los atropellos de parte de la unidad de de la UNASE Que por supuesto la Fiscalía recetó la denuncia y se le está dando el trámite que se le debe dar a todo acto ilícito Según información recabada los implicados en el caso fueron detenidos en el vecino cantón de Macará y de inmediato trasladados hasta la ciudad de Loja en donde el viernes 23 de diciembre se realizó la audiencia de formulación de cargos La causa para no realizar la audiencia en Cariamanga fue la falta de personal de la Policía Comunitaria y la falta de infraestructura para su detención La policía especializada en la UNASE y quienes ayudaron también que es la Policía Comunitaria consideraron que como todos los ciudadanos no fueron detenidos solamente en Cariamanga sino también en Macará y por seguridad para tener la mayor amplitud que no se la tiene por la gravedad del delito y porque eran muchos procesados concretamente son ocho personas no habían las instalaciones necesarias entonces por logística por seguridad y porque también la policía quería hacer las ruedas de prensa posteriormente decidieron que se los pase y coordinamos efectivamente para poder pasar esa audiencia aquí en la ciudad de Loja que se lo hizo precisamente en el comando provincial de la policía Es en este lugar en el comando provincial de policías en donde a las 11 de la mañana de este sábado 24 de diciembre se presentó a los diferentes medios de comunicación de la provincia a los detenidos que estuvieron involucrados en el secuestro del ciudadano cariamanguense Ángel Cueva Tantos ciudadanos ecuatorianos como peruanos se encuentran involucrados en este caso Nos acogemos al dolor y acompañamos al dolor a la familia El caso está resuelto lamentablemente con el fallecimiento del señor Ángel Antonio Cueva Chukimalca Este trabajo es desplegado por la policía nacional a través de las unidades de la UNASE y personal de este comando se logra la detención del cabecilla del metalizador Vega Jiménez Pablo Vicente Con este caso tanto la Fiscalía del Cantón Calvas como la Policía Nacional y su unidad de antisecuestros dejan de manifiesto la labor desplegada durante la investigación policial indicando así que no se dejará en la intimidad a quienes perpetren este tipo de formas criminales que ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía Con imágenes de Milton Cunya Isabel Ajes Cariamanga TV